Yeah En mi barrio siempre se viven los marihuanos quemando mota La vecina con la vecina poniendo dedo hablando a la chota Aún recuerdo cuando era un niño y no me salve de esta vida loca Si estoy vivo es porque aquí sigo pero quien sabe cuando me toca No se cuando tocará que mi vida terminará pero mientras llega el momento sonriendo me verán Quemándole las patas a diario de el satanás La muerte me acompaña y me vigila desde atrás Ya van varios putos que están siguiendo mis pasos No mal viajo me relajo y solito rompo los platos Patropones siempre estábamos puestos y chatos Le brincamos desde morros nunca nos importó el bar o el vato Sencillo sigue aquí radicando en el barrio de la trece Siempre lo ven fumando a ti santo Ando siempre yo sigo volando y pa' bajarme de este vuelo Yo ya ni veo pa' cuanto y la flota Flota contenta con la maría Estamos de fiesta La trota pidiendo cuota Mis pasos siguen por oler a mota En mi barrio siempre se viven los marihuanos quemando nota La vecina con la vecina poniendo dedo hablando a la choza Aún recuerdo cuando era un niño y no me salvé de esta vida loca Si estoy vivo es porque aquí sigo Pero quien sabe cuando me toca Y sigo haciendo lo que quiero cada que lo quiero A mi no me paran ya me perdí en un vuelo No me desespero los pies siguen clavados En el puto suelo pulmones refletos de atras de fumadero La vivo de fiesta con mis locos perros camino en peligro Yo sé que nací para esto Detesto a los quereres que me siguen poniendo de dedo No puede no tiene menos fumocada que quiero como el mañanero Como dijo el sabueso Más vale perro duro que pelea por el hueso Que no más que darte leyendo Y entonces el morrillo con cervos y yo Y con el paso del tiempo el respeto se ganó La vida loca del barro es la que a mi me gustó Y hoy es que el morro bueno en malo se convirtió Crepí yo apestar a morta que el estudio Y la rimas con el tiempo al barro es el arrolo Crepí yo apestar a morta que el estudio Y la rimas con el tiempo al barro es el arrolo En mi barrio siempre se viven los marihuanos quemando mota La vecina con la vecina Funiendo dedo hablando a la choza Aún recuerdo cuando era un niño No me salve de esta vida loca Si estoy vivo es porque aquí sigo Pero quien sabe cuando me toca No me salve de esta vida loca Yeah Mi valeta, mi alma y salta verbal Haciéndolo por ahí 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 23, 24,000 perros Woof, 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 vof, woof, 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 woof